Pa' qué quedarnos así, perdiendo el tiempo, si quieres paso por ti Y prendemos esto, montate, atrévete, que todo va a estar bueno pa' un té vete Así que montate, atrévete, que hoy nos vamos a perder La calle está caliente, nos vamos a quemar Con cerveza y agua abriente, nos vamos a curar Dime que sí o no, vámonos, vámonos, vámonos Dime que sí o no, vámonos, vámonos, vámonos A la calle, a la calle Pa' qué quedarnos así, perdiendo el tiempo, si quieres paso por ti Y prendemos esto, montate, atrévete, que todo va a estar bueno pa' un té vete Así que montate, atrévete, que hoy nos vamos a perder La calle está caliente, nos vamos a quemar Con cerveza y agua abriente, nos vamos a curar Dime que sí o no, vámonos, vámonos, vámonos Dime que sí o no, vámonos, vámonos, vámonos Quiero pasar una noche de sal Quiero pasar una noche de sal Quiero pasar una noche de sal Que mañana corte mi cabeza La calle está caliente, nos vamos a quemar Con cerveza y agua abriente, nos vamos a curar Dime que sí o no, vámonos, vámonos, vámonos Dime que sí o no, vámonos, vámonos, vámonos Dime que sí o no, vámonos, vámonos